Lo que pasa es que esta obra es una de las obras más grandes que estoy haciendo en Santa Cruz. Imagínense casi 10 kilómetros de pavimento. ¡Kilómetros! ¿Cuándo iban a tener ustedes esto? ¿Cuántos años esperaron en el barrial cuando llovía? Esto era intransitable, no se podía pasar. Y yo me vine un día aquí al Coliseo. Pero ustedes me dijeron, queremos muchas obras, pero primero la carretera, alcalde. Usted va a ser alcalde y vamos a votar por usted. Y yo le dije, voy a ser alcalde, ustedes me ayudan y yo le hago la carretera. Y aquí está la carretera, aquí está la obra, aquí está esta obra que es de ustedes, queridos hermanos. Esta obra que ustedes también ayudaron para que se haga realidad. Esta carretera ha sido elaborada y proyectada en mesas de trabajo con todos los dirigentes del Distrito 14, donde participaban tanto los motoqueros como también los transportistas. Cabe hacer notar, señor alcalde, que esta carretera cumple con todos los estándares de normas de seguridad como normas internacionales. Tiene un espesor de 20 centímetros de pavimento, tiene un ancho de 7 metros y tiene unas vermas con tratamiento superficial doble de 1.5. Como también tiene un espesor de una subbase de 20 centímetros, de lo cual es una inversión de más de 50 millones de bolivianos y son casi 10 kilómetros de construcción. Es la carretera más grande que viene construyendo el gobierno municipal. Alcalde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A cualquier ratito van a llegar y vamos a abrazar manos a ver, vamos a esperar aquí. Antes era puro vaso, cuando llovía no se podía ni salir. Sí, pues gracias al señor alcalde, ¿no? Se hizo un sueño de la edad y le agradecemos mucho. Está bonito, gracias. Antes caminaba en barro, ahora está todo, está así bonito camino. Está bien, está caminando. Gracias, señor alcalde.